Y en busca de ofrecer una mejor atención a la salud, el Hospital Ángeles Pedregal puso en marcha su centro de neurociencias. Esto refrenda la calidad de los servicios que ofrecen los especialistas médicos. Con el objetivo de brindar servicios con la más alta tecnología para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de múltiples enfermedades neurológicas, el Hospital Ángeles Pedregal puso en marcha su centro de neurociencias. Durante el evento, que contó con la participación de diversas personalidades del área médica, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Ángeles Health System, señaló que con la inauguración de este centro, Hospital Ángeles refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país y continuar ofreciendo servicios de salud de clase mundial. En el Hospital Ángeles Pedregal, hoy es un referente nacional e internacional de la práctica de la medicina privada de alta especialidad. Y por ello, nuestro objetivo para este proyecto es ambicioso, ser el mejor centro de referencia nacional para la atención de problemas neurológicos en México y en América Latina, brindando atención de calidad con la calidez que nos identifica y por supuesto soportado en tecnología de vanguardia, puesta al servicio de los mejores especialistas. Antes de realizar el corte de listón, Ruiz López señaló que serán 71 especialistas con reconocimiento nacional e internacional, quienes sumarán su experiencia para brindar atención a menores de edad y adultos en 13 diferentes clínicas. Y entre otros equipos con tecnología de punta, se contará con una sala de cirugía híbrida y un robot para cirugía de columna. La inauguración de este centro de neurociencias busca seguir fortaleciendo nuestras capacidades resolutivas y seguir ampliando la gama y los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes, particularmente en especialidades complejas. Por su parte, el doctor José Antonio Soriano, director del centro de neurociencias, delineó el perfil de los 71 especialistas que atenderán a los pacientes. Somos 71 integrantes, dentro de los cuales el 100% tienen una subespecialidad, el 15% tienen un doctorado, el 25% tienen una maestría, el 25% son del Sistema Nacional de Investigación, y hemos publicado 2.300 y algo de artículos y dadas más de 10.000 conferencias, lo cual nos habla del tremendo capital y del tremendo potencial en términos de investigación, academia, eficiencia y calidad. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.